Música Pues a mi me gusta la música porque me hace sentir muy libre, relajada El sonido que escucho no es como cuando uno está en la casa y empieza a prender un equipo a todo volumen Sino que escucho una canción linda, muy sinfónica Por eso me gusta la música El hacer parte de alguna agrupación musical o hacer parte de algún grupo en el municipio Le da a cada uno de estos chicos la oportunidad de alejarse de muchas tentaciones, de muchos problemas que los arrastra hoy en día Música Muchos dicen no, pero es que que pereza esos horarios, que ta ta ta, que ta 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 Que pereza no, van a estar haciendo algo importante, no van a estar callejeando en la calle Música Pero es muy importante el apoyo del Ministerio de Cultura Porque a nosotros ya nos habían dado mucho apoyo con la dotación de los instrumentos Pero pues ahora no teníamos el espacio suficiente para los ensayos Siempre estábamos, empezamos 17 y ahora ya vamos en 220 Entonces es importantísimo, es una plataforma para dignificar esta labor que estamos haciendo Esta es una salida para apoyarlos a ustedes como padres de familia en la educación de sus hijos Y como sigo insistiendo, es la estructuración de las vidas de estos muchachos Participar o hacer parte de estos grupos Si yo pudiera estaría hasta más, hasta lo que se acabara la banda Ojalá eso no fuera a pasar porque ya están construyendo una escuela de música Para poder que nosotros estuviéramos más bien Les aconsejo que vengan, necesitamos muchos integrantes de la banda